Esta es nuestra opción para el alojamiento en Menorca. Nos vamos a quedar en Mahón todos los días. Hay que decir que el alojamiento en esta isla no es barato. Hay poca oferta y normalmente es un precio elevado. Entonces al final, entre buscar algo que tuviese una buena ubicación y no fuese caro, pues nos hemos venido a un hostal, que la verdad es que está bastante bien. Es algo un precio razonable. El hostal está reformado. La habitación esta, por ejemplo, es espaciosa. Le falta un rematar a algo, como puede ser el baño. En general es cómoda. Hay sitio de armar, los enchufes, la cama es muy cómoda. Y además tiene un desayuno por 5 euros que está súper completo. Sorprendente, porque tiene dulce, salado, la sala es enorme. Puedes elegir café despreso de varias formas. La verdad es que yo, mola mucho. Dispone de aparcamiento, tiene baraje en el propio hotel y además tiene, concierto, en el parking de al lado, una tarifa. El parking sale por 12 euros el día. Lo hemos pillado, claro. Este es nuestro pisito. Y la wifi funciona genial. Es verdad. Que es muy raro en un hotel. como veis es un claustro de decoración barroca. el reconvertido en mercado en cada arco hay una tiendecita y el patio pues se usa también como terraza para bares o en este caso como vemos hay un escenario es un grancel comercial pero también es un espacio de usos múltiples ya que en el patio superior que no podemos acceder pues hay aulas de música bibliotecas que posiblemente después de la desamortización se ha convertido en edificio público que no gestiona el ayuntamiento entonces ahora no hay casi nadie y es un unificio público curioso reaprovechado muy bien bueno la iglesia del Carmen es una iglesia con planta de cruz latina está construida a finales del 18 principios del 19, se empieza en 1750, se termina sobre 1808, de estilo neoclásico hoy no la podemos visitar cuando se construyó se descubrieron los restos de lo que hubiese sido el cementerio romano de la Mahón romana esta es la iglesia principal de Mahón que se construye en el siglo XVIII es una gran nave de estilo neogótico bastante alta pero está un poco descuidada o deteriorada no luce demasiado el altar mayor es de decoración neoclásica tiene dos altares laterales uno más bien barroco de principios del 18 y otro está más bien neoclásico y está construida sobre una iglesia gótica del siglo XIII es bastante popular el concepto que hacen de órgano que lo hacen todos los días que es el domingo que es hoy así lo vemos otro día y bueno además también observamos que están las calles las están ganando para la fiesta que empieza el próximo miércoles justo cuando el día que nos vamos y dura hasta el fin de semana son las fiestas de la madre de Udegracia y eso les curioso ver cómo están poniendo las banderitas las banderitas hay un único museo en Mahón que es el museo de Menorca tiene la colección de piezas prehistóricas pero resulta que lleva un año en obras todavía no se puede visitar recortes así que es algo que tienes muchas ganas de ver porque claro una cosa es ver la excavación y todo lo que es en sí la parte arqueológica en el campo y luego la otra es ver las piezas buenas que han sacado y toda la explicación y entender más todo el contexto pues no no es posible todavía lo único que hay es una temporada y un pintor local se ve muy rápido no es que sea tampoco una obra de maravilla no aunque tan bueno aunque el pintor se formó en Italia en Viena lo volvió aquí y aquí era algo más pero bueno es un museo flojo y la verdad es que excepcionante en cuanto a ese sentido sí lo único bueno que tiene el museo este hasta que abran la exposición permanente de arqueología es que está situado en lo que era el convento de franciscanos desamortizado en 1835 y está muy bien conservado el claustro es muy muy interesante muy bonito y la iglesia aún está en uso aún hay culto ahora siguen dándole a los cantos y vamos a entrar dentro y alza las manos en la barba el bosque del trono se se acerca lo bo y mi y se la vea en el bo Jehová todo yo que Dios sabe que Señor Dios me porque Porque vos voy a ayudar y son valientes para ayudar a las vuestras almas. La mi ánima está a durar de vos, a sostener la vuestra paz. La mi ánima está a durar de vos, a sostener la vuestra paz. La casa está convertida en museo, abarca los siglos XVIII, XIX y XX. De hecho se construye en el siglo XVIII. Hay dibujos grabados, cartografía, etnografía... Es interesante ver cómo no cambian las cosas en 300 años. Lo que destaca es la entrada, justo lo que tenemos detrás, la escala imperial. Tiene varias plantas con rellanos, una pintura mural bonita. Es muy chulo. Le entra una luz que la ilumina muy bien. Las estancias están decoradas muy del estilo del siglo XIX, muy del estilo imperio, muy bonito. Sobre todo a fijarse en los techos y en la decoración que hay, más que allá de lo que hayas puesto en las paredes. Que también es interesante. Pero sí, lo interesante es la casa. Y luego como curiosidad es que se puede subirnos hasta arriba y hay una torre. Desde la cual se ve todo Amahón. Y de hecho estamos viendo todos los lugares que os hemos ido mostrando anteriormente. Desde aquí se puede ver toda la panorámica. Es casi vista a 360 grados. Casi, casi. Y un día como haya soleado, está muy chulo. La ciudad no tiene puntos elevados. Este es uno de ellos. Tal vez sea el más alto. Y aparte, la entrada es gratis. Así que, vale la pena. Muy chulo. La torre se tenía a su función en la época. Como eran comerciantes, la familia servía para vigilar el puerto y ver cuando llegaban sus barcos con vergancias. Y el sitio era espectacular. El mar, la terraza, el levado, el vino de toda esta bahía preciosa. Pescado variado de todo. Queso de Mahón también variado. Durado. Y además también para acabar ya pues un... Era como un tipo de merluza. Pero aquí le han llamado... Se llama San Pedro. Sí, es una clase de pescado. Es pescado blanco. Estaba bueno. Estaba bien. La playa esta es muy turística. Está llena de servicios, restaurantes. Se puede comer muy bien. Así que, bueno. Haces un paseito por aquí, por la pasarela esta que está habilitada. Y nos vamos ya. Cambio de sitio. Estamos ahora en el punto más septentional de la isla. El faro este tiene un horario para poder hacer el recinto y además también se puede visitar pagando la entrada, que no lo haremos. Afortunadamente aquí, que debe ser un punto donde hace mucho viento, pues en el norte de la isla no hace hoy viento. Así que es todo un lujo ver esto sin despegar a volar. Es un sitio donde ya hay muchas cabras sueltas, paisajes agueriste, ya que está muy erosionado. Anda piemos para dar una vueltecita, con un sendero que hay marcado y despedalgado, más bien. Y en eso estamos, disfrutando del norte de la isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay lugares muy bonitos como este, que tiene su encanto. Estamos casi solos. Y aquí con un puerto muy rudimentario, con barquitas. Está muy chulo, muy relajante. Me bañaría si no hubiesen medusas, pero hay un montón. Así que no. Muy tranquilo, está muy chulo. Esta playa tiene un parking, que es muy grande, caben muchísimos coches. Y a cinco minutos andando, pues llegas a la playa, más o menos. Es una playa de acceso fácil, vienes sobre todo a muchas familias. Demasiado es muy grande, o sea que cabe muchísima gente. Y el escape y pasaje ahora, a esta luz de la tarde, es precioso. Es muy, muy, muy bonito. Hemos visto unas cuantas baterías de costa, desmanteladas obviamente. Creo que era la base de, suponemos que, la época de la guerra civil. Estaría chulo ver aquí la puesta de sol, pero aún faltan así como un par de horas. Entonces estaremos, pues, lo que nos da la gana. Y vas a disfrutar de lo que es la vida hedonista y contemplativa. Estamos ahora justo en la parte de enfrente, que se ve desde Mahón. En la entrada del puerto. Desde aquí podemos ver muy chulo Mahón y la puestad de sol por detrás. Que hoy está quedando espectacular. O sea, qué colores más bonitos. Qué chulo, qué chulo para acabar el día. Esto es un recinto militar, del cual no os podemos hablar porque cierra ya. Entonces, solamente hemos venido aquí a contemplar. Y disfrutar de la puesta y de los colores. Espectacular. Estamos impresionados de la magnitud de este poblado. Esqueletos y restos de ajo al funerario. Por fin ya ha atacado a playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!